Vamos a deline carolineadora y wupsi a robar una Nintendo Switch jajajajaja. Ahí está la Nintendo Switch para robarlo y para poder jugar los juegos de Mario Bros jajajaja. Y vamos a darle un putazo a ese viejo marrano cochino pendejo de mierda. Y poder disfrutar los juegos de Mario Bros jajajaja. Y correr más rápido para que no nos alcancen jajajajajaja. Hola Charles, señora Helix, Gumi y Miguel y Walde en sus hijos robaron una Nintendo Switch sin comprar castigo en los... Bien ya tenemos la Nintendo Switch para jugar Super Mario 64 y otros juegos de Mario Bros. No Madeline y Sadeleine estás castigado por 4-8-2-8-3-8 días por robar una Nintendo Switch. Caroline estás castigado por 4-8-2-8-3-8 días por robar una Nintendo Switch sin permiso. Dora estás castigada por 4-8-2-8-3-8 días por robar una Nintendo Switch sin permiso. Wubi estás castigado por 4-8-2-8-3-8 días por robar una Nintendo Switch sin permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!